No, disimule la chispa Ya no va más Dile, pues mami, si está rica Claro Ahí, ahí, ahí el caballito Eso, sobre todo los cnestos Ahí, ahí, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Mielito, mielito, si no disimulan es imbacucho Ay, esa es la cnestos que no tiene familia Esa es la cnestos que no tiene familia Ay, pero aquella si no va a pisar Yo al menos que estoy chateando Más agua, más agua Ay, pero votó todo Natalia, como siempre, pelea desde, Natalia pelea desde un lugar seguro A ver, a ver, a ver, a qué es el marido de esa Laura, yo no tengo familia Esa es la isla Ay, miel, Dios mío Ay, mielito Matasana Tú eres un guapetón A ver, qué es el guapetón a ver, qué es el guapetón Ay, mialila, ay, ay, ay셔, ay, ay Guapetón ¡Venga! ¿Qué doce hace? ¡Ya la la! ¡Ay, esto va para el Facebook, escucha!